El zinc es importante para el fortalecimiento del sistema inmune, síntesis de ADN, promover el crecimiento en la infancia y ayuda a sanar las heridas. El zinc ayuda a fortalecer el sistema inmune. El cuerpo humano ocupa zinc para activar los linfocitos T. Estos se encargan de combatir cierto tipo de infecciones. Actúa de dos formas, controlando y regulando las respuestas inmunes y atacando las células infectadas o el cáncer. El zinc podría ayudar a combatir las infecciones y otras enfermedades, ya que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. El zinc ayuda a tratar la diarrea. Según la OMS, la diarrea es el responsable de la muerte de 1.6 millones de niños menores de 5 años. Una pastilla de zinc podría ayudar a prevenir la muerte por diarrea. El zinc ayuda a proteger las membranas mucosas y la piel. Las heridas pueden ser cicatrizadas con mayor celeridad, ya que también fortalece el sistema inmunológico y la piel. La formación de la materia ósea se relaciona con su consumo, es decir, que tiene que ver con la formación de los huesos. A nivel de la piel, ayuda a la regulación de las glándulas sebáceas, previniendo el acné. Y también cuenta con una intervención en el síntesis de colágeno y de las proteínas.